Si, Tlali, no puedes ignorarme por siempre. Tienes que entender que hago esto porque es lo mejor para ti, mi hija. Es lo que te conviene. Mi amor, es por tu bien. Eres lo que más quiero en este mundo y no quiero que nada te pase, mi amor. Espero que lo entiendas y que me puedas perdonar. Buenos días, princesita. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo dormiste? Oye, mi amor. Me gustaría que habláramos. Quiero arreglar esto. Voy tarde a la escuela. Mi hija, por favor. Ay, de seguro se me olvidaron las llaves. ¡Voy! Hola, ¿eres Edgar? Sí, soy yo. Soy Mariana Juárez. Sí, sé quién eres. Eres la Barbie, ¿no? ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, vengo a hablar contigo sobre box. Más específicamente sobre las mujeres que practicamos box. Ya entendí. Te mandaron a convencerme, ¿verdad? Para que deje ir a Citlavia a practicar box. No, no, no. Te admiro yo, pero ¿sabes qué? Mira, la verdad tengo mucha presa y tengo que ir a trabajar. Esto no va a tardar más de un minuto. No, perdóname. No puedo ahorita. Discúlpame. Bueno, ¿cuándo puedes? Bueno, la única forma en que puedes convencerme es... es que aceptes ir a comer conmigo al rato. Ok. ¿A dónde nos vemos? ¿Qué te parece, señor? Está muy buena la chela de la tiendita, ¿eh? Yo creo me voy a dar otra vuelta hoy. ¿Quién se anima? Yo. Yo voy. ¿Qué? ¿Y ahora no vas a ir a tu box? Quítate. No. ¿Qué flojera es? ¿Y ahora? El otro día te veías muy convencida. Bueno, es que me obligaban, pero la verdad es una ñoñada. Entonces, ¿qué? ¿Sí voy o no? Pues va, nos vemos a la salida. Hola, Alex. ¿Cómo estás? Hola, Don Tomás, ¿cómo estás? Hola. Yo muy bien. Pues, bueno, más o menos. ¿Se acuerda que le comenté el otro día de una niña? Sí. Una que estaba teniendo problemas con su papá. Sí, 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 claro que sí. ¿Me acuerdo? Pues las cosas se pusieron peor. ¿Cómo? Resulta que su papá y ella tuvieron una pelea en el gimnasio y ya no la va a dejar ir a los entrenamientos. Fíjate. Oye, no me digas, eso está muy mal. Sí. Y más ahora, que la niña estaba mejorando tanto. Y no en el box solamente, sino también en la vida. La notaba como más segura. No, claro que sí. Pero tú hazme caso. Estoy seguro de que va a regresar. Se van a arreglar las cosas. No creo. Por como están las cosas, yo veo muy complicado eso. Te lo aseguro. En cuanto a su papá se dé cuenta de que estaba mejor cuando iba a las clases, le va a dar permiso y va a regresar. ¿Usted cree? Sí, se va a dar cuenta de su error y la va a dejar ir. Porque como dice el dicho, una caída más es una caída menos. Órale. Pero eso no es como más para la lucha libre que para el box. Bueno, tú entiendes a lo que me refiero, ¿no? Pero también se aplica en un knockout. Pues sí, tiene toda la razón, don Tomás. Hay que dejar que las cosas sean como tengan que ser. Sí, Tali, tenemos que hablar. ¿De qué? Alex me contó lo que pasó con tu papá. ¡Me mentiste! ¡Falsificaste su firma! ¿Y qué quería que hiciera si usted me obligó a hacer esas estúpidas clases? Eso no es cierto. A ti te gustan las clases. Podemos hablar de esto y además... No tiene caso. Mi papá ya dejó un claro que no puedo ir. Además, me vale. Yo nada más fui para que no me expulsaran. No te creo. Como usted diga. ¡Ey! ¿Qué onda? Shelter, pensé que ya te habías ido. No, te estoy esperando. ¿Todavía quieres ir? Sí, ¿y los demás? ¿Ya se adelantaron? Se rajaron, pero vamos tú y yo. Hola. Hola. Sí llegaste. Por un momento pensé que no ibas a venir. ¿Cómo crees que te iba a dejar plantado? Yo sí tengo palabra. Tienes razón. Bueno, pues estoy listo para que trates de convencerme. Yo no te voy a convencer, tú lo vas a hacer solito. Pero, ¿de verdad crees que el boxeo es un deporte solo para hombres? Bueno, cuando dije eso, no me refería a ti. Entonces, a todas las demás mujeres. No, 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 no. Lo que quise decir es que, pues, todo es un deporte para mi hija. Tú eres buenísima boxeando, pero hay que aceptar que eres una en un millón. Una de las razones por las que soy buena en esto es porque diario practico muchísimo. No, no, sí, claro, me imagino. Bueno, pues es la hora de estar de eso. Mi boxeo es increíble. ¿Sí? ¿Tienes algo de tomar? Un jugo de naranja, por favor. Tráeme un tequila, ¿no? Por favor. Claro, un momento. Sí, dime. Te decía que el boxeo es increíble. Te enseña disciplina, resistencia, esfuerzo. Y todo eso es bueno para todos, no solamente para los hombres. Ah, sí, bueno, pero también es mucha violencia. Yo no quiero que a mi hija, pues, le pase algo, salga toda golpeada por pelearse. Pero esto no se trata de pelearse, es un deporte en el que se aprende. A mí me ha ayudado bastante. No sé dónde estaría ahorita. En la secundaria era una chica insegura, no hablaba con mis compañeros. Me hacían mucho bullying. Cuando empecé a practicar boxe, me volví segura. Y en ese momento se acabó el bullying. Es impresionante. De verdad que te admiro muchísimo. Pero, ah, de todas formas no es para mi hija. No, no, yo no quiero nada para mi hija. Eso, eso. No importa lo que tú quieras, sino lo que ella quiera. Aparte, lo que le podría ayudar, claro. Pero, pues, es que, la verdad, mira, no quiero que le pase nada. Sé que en especial con las mujeres, la gente piensa que el boxeo las va a lastimar. Pero es todo lo contrario. Uno aprende a defenderse, a cuidarse a sí misma. Bueno, mi esposa practicó karate toda su vida y eso no le sirvió de nada cuando la acertaron y la mataron. Yo no sabía eso. Siento mucho lo de tu esposa. Ah, fue hace mucho tiempo. Aunque a veces pienso que si yo la hubiera cuidado, si hubiera estado ahí, la hubiera podido salvar. Mira. Gracias. Qué bueno que te decidiste. Nos la vamos a pasar muy bien. Sí, me encanta la cerveza. Qué bueno porque traigo otra cosa para darte. ¿Qué cosa? Con una de estas y te vas a sentir en el cielo. ¿Qué es eso? Tú no preguntes. Tómate una y yo la otra. Y confía en mí. Híjole, es que como que no se me antoja. ¿Qué? ¿No me vas a aceptar mi regalito? No me salió tan barato. Entonces, la cargué hasta que María sí con tu ropa, vas, que la viento al agua. Con tu ropa, no me digas. Mendes, ¿qué hizo? Al principio se hizo la ofendida, pero la verdad, estaba feliz. Qué divertido, Mendes. Sí, la pasamos, increíble. Luego, cuando nació mi hija, todavía fue mucho mejor. Me encantaba verlas cuando se quedaban dormiditas juntas. Se ve que la querías mucho. Y no sabes cómo. Me extraño muchísimo. Es difícil cuidar a una hija estando solo. Sí, me imagino. Y más cuando una hija es adolescente, como tu hija. Sí. Sí, la verdad es que me cuesta mucho trabajo educarla. Y luego, ¿sabes qué? Se me sale en las noches, le digo, no te salgas porque es peligroso. ¿Y la castigas? No, 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 para nada, no. No, 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 no. Híjole, mi reina, estás bien buena. Disculpa. Que te queremos para nosotros ahorita. Oye, mi idiota, no le abres hacia la señorita. ¿Qué vas a hacer? ¿Nos vas a golpear? Bueno, espérate. Vámonos, voy a... No valen la pena, siéntate, por favor. Siéntate. No, 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 no. No, 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 nada más porque está muy grandote. Ay, Dios. Vergüenza les debería de dar a estos patanes. Sí. Bueno, voy al baño. ¿No te pido algo más? No, 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 está bien. ¿No? ¿Lo verás? No. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Mamacita. Oye, mi onda. ¿Alguien quiere más? Qué bárbara, qué derechazo le diste. Es que es lo que se merece. Voy al baño. Sí, espérame, te acompaño. Ándale, te sentí una vieja allá. Ándale, siéntate. Don Tomás. ¿Qué pasó, Alex? Ya me tengo que ir. Mire, aquí le dejo el dinero para pagar la cuenta. Pero, ¿el cambio? No se preocupe, ahí se lo deja a Marieta y a Pato, no pasa nada. No, no les digas nada. Salúdame a tu mamá. Sí, yo se la saludo, hasta luego, hasta luego. Bueno, ya estuvo, trágate la pastilla. No, ya te dije que no. ¿Qué te la trajes? Mejor regresamos la semana, ¿qué entra? Pues puedo conseguir más para entonces. Pero es que no quiero, en serio, no. Es una ñoña, no sé ni para qué te traje aquí si no quieres nada. Sabes que yo nada más quería a Chela, pero tienes razón, mejor ya vamos. ¿A dónde crees que vas? Si todavía me terminamos. ¡Díjame no! ¡Ya, suéltame, me quiero ir a mi casa! Tú no vas a ningún lado, mi reina. ¡Trágate la pastilla! ¡Trágatela! ¡Déjame, por favor! ¡Cállate! ¡Trágate la pastilla! ¡Déjame, mi hija! ¡Que te la trajes! Mesero, la cuenta, por favor, ¿sí? Claro. No se preocupe, caballero, los chicos detrás ya pagaron su cuenta. ¿Cómo? ¿Cómo ves? ¿Hasta qué cuenta pagaron? Pues ellos se lo buscaron. Que aprendan a respetar a las mujeres y a las personas en general. Nunca se sabe con quién te vas a encontrar. No, 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 espérate. Estoy... Estoy, de veras, este... Estuviste increíble, de verdad. Ese volado que le dije... Estuvo maravilloso. Pues sí, una mujer debe saber defenderse y hacerlo bien. ¿Sabes qué? Tienes mucha razón. Me acabas de convencer. Quiero que sí te la aprenda, box. ¡No! Ahora sí te voy a quitar la ñoña, trágatela. ¡No quiero! ¡Que te la trajes! ¡Cállate! ¡Que te calles! Ahora sí se te quitó la ñoña. ¡Cállate y trágate la pastilla! ¡Que te calles! ¡No te quites! ¡Trágatela! ¡Cállate! ¡Cállate ya! ¡Suéltale, imbécil! ¡No te metas, idiota! ¡Lárgate! Esta sea la última vez que te le acercan, ¿va? Esto no se va a quedar así. ¡Órale! ¿Estás bien? Tranquila, tranquila. Ya pasó. Gracias. ¿Cómo te sientes? Mejor. Qué bueno que estaba pasando entrenado. Ya ves, todo pasa por algo y yo tenía que estar ahí en ese momento. Lo bueno es que ya te sientes mejor, ¿no? Sí. Pero no entiendo. ¿Por qué le importamos tanto? ¿A qué te refieres? Sí. Sí. También podría estar haciendo otras cosas y en vez de eso nos está enseñando Vox. ¿Por qué? Pues mira, lo que pasa es que a mí me gusta sentir que ayudo a que el mundo sea un lugar mejor cada día. Cuando yo estaba más chavo vivía en un pueblo cerca de Monterrey. El Charro y yo éramos los mejores amigos. Nos la pasábamos súper bien. No sé en qué momento las cosas empezaron a cambiar y él empezó a hacer cosas raras. Se empezó a desviar. Y pues, mira, el punto es que las cosas no terminaron bien. Me murió en mis brazos. Me siento mucho entrenador. Por eso es que no quiero que a nadie le pase lo que le pasó al Charro. Por eso trabajo aquí con ustedes. Qué bueno que trabajan aquí. Antes de entrar quiero darte las gracias por quien me abriste los ojos. ¿No sabes cuánto gusto me da escucharte decir eso? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué tienes, princesa? ¿Qué tienes? Un gañán de su escuela la quería molestar aquí atrás. ¿Quién? ¿En dónde está? No, no me hizo nada, papá. Alex llegó a tiempo, pero yo tuve la culpa. Fui a tomar cerveza con él. ¿Cómo que a tomar cerveza? Sí, claro, eres una niña. Eso no está nada bien. Pero que te quede claro que no fue tu culpa, ¿eh? Nunca es tu culpa que alguien trate de lastimarte. De todas formas, esto no va a volver a pasar. ¿Por qué? Vas a aprender a defenderte, hija. ¿Qué? Vas a seguir con las clases de box, ¿eh? Y yo voy a venir a las sesiones de padres. Nos va a servir de mucho, mija. Gracias, papá. ¿Enseñó todo el curso? Gracias. Con permiso. Delante, delante. La pido, ¿eh? Muchas gracias. Hola. Hola. Mucho gusto. Yo soy Alex, el entrenador. Ah, un gusto, Alex. Híjole. Ya. ¿Qué pasa? Soy tu fan. Me encanta lo que haces. Eres una gran boxeadora. Ay, pues, muchas gracias. Yo también soy tu fan, porque el trabajo que estás haciendo con los niños es impresionante. ¿De verdad? Claro. Está increíble. Te arruinó mucho. Oye, ¿y no te gustaría, no sé, tal vez venir algún día de estos a darle una demostración a los niños? Estoy seguro que a ellos les va a encantar. Claro que sí, con mucho gusto. Yo encantada. Excelente. Qué bueno. Hola, bienvenida. Hola, Margui. ¿Cómo estás? Bien. Todo salió conmigo. Qué bueno. Mi Salva, ¿podemos hablar? Claro, sí, Tlali. ¿Qué pasó? Es que la vez pasada le hablé muy feo y pues me siento muy mal. Usted solo quería ayudarme. No te preocupes por eso, no importa. Tenías razón. Me gustan mucho las clases de box. Y pues ya voy a poder ir con el permiso de mi papá. Eso me da muchísimo gusto. Me contó Alex. Así como también me contó lo que pasó en el callejón. ¿Y qué le dijo? Me dijo que alguien te hizo daño y te quería obligar a tomar unas pastillas. No te sientas mal. No quiero que pienses que esto fue tu culpa. Pero sí requiero que me digas quién fue. Y si es que la verdad yo no quiero decirle. Mira, sí, Tlali. Yo no soy tonta. Y me doy cuenta de las cosas. Y creo saber quién es. Pero necesito que tú me lo confirmes para poder hacer algo al respecto. ¿Y cómo qué? Pues no sé. Hablar con sus papás. Llevarlo a terapia. Que se atienda. Porque esto no puede seguir así. Tuviste suerte. No pasó nada. Pero puede ser a otra a quien lastime. Pero es que si le digo va a ser peor para mí. No te sientes obligada. No te sientes obligada. Piensa. Ya sabes dónde encontrarme, ¿ok? Espere, mis. No quiero que siga lastimando a nadie más. Le voy a decir quién fue. ¿Estás segura de lo que me estás diciendo? Sí. Completamente. Papá, ven conmigo a la oficina. Quiero que me cuentes detalle a detalle qué es lo que pasó. Vamos. Estuvo muy mal que falsificaras mi firma, hija. Ya sé. Perdóname. Hablé con mi Salma y acordamos que como castigo vas a tener que limpiar el gimnasio durante un mes, mija. Sí, papá. Me lo merezco. Ah, también me dijo que vas muy bien con las clases. Sí. La verdad estoy mejorando muchísimo. Y pues mi amiga Stephanie me ayuda un buen. Qué bueno. ¿Un día de estos me enseñas a ver qué tal? Sí, papá. Oye. ¿Te acuerdas que te había comentado que te tenía un regalo? Sí. ¿Ya me vas a decir qué es? Mejor verlo por ti misma. ¿Eh? Guau, me encanta, papá. Es para que puedas hacer tus tareas, mija. Es mi mamá. Sí. Te quiero muchísimo. Yo también, mi amor. Ah, te tengo otra sorpresa. ¿Otra? ¿Vas a ver ahorita? Sí. Sí, sí. Hola. 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 ¿Qué? ¿Los presento? No. Hola, ¿cómo están? Hola. Ya tu papá dijo que vas a seguir con las clases. Sí, estoy muy emocionada. Don Tomás. Don Tomás, hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bien. Oye, tú eres la Marra y Juárez, ¿no? Sí, soy yo. Ah, mucho gusto. Todo lo tuyo. No se preocupe, está bien. Don Tomás, ¿se acuerda que le comenté la otra vez que el problema de un papá y su hija en el gimnasio? Sí, claro. Pues ellos son. Bien, ¿qué le hubiera pensado? Pues al parecer todo salió muy bien. Sí, las cosas salieron todo muy bien y pues acá está entrenando como campeona. Bueno, ¿y qué hacen aquí? ¿Les vas a dar clases de box? Sí, todos deben de aprender a dependerse. No me puedes dar unas clasesitas a mí. Claro que sí, cuando gustes. Voy a ver en un diccionario a ver qué quiere decir metiche. De lo que más se aprende haciendo box y en general practicando deporte es el esfuerzo, disciplina y constancia. No importa la edad o el sexo, si uno lo practica, logra su objetivo. Si te caes, te tienes que volver a levantar, aprender del golpe y seguir intentándolo. No dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Como dice el dicho, una caída más es una caída menos. Es tanto amor que me derrite ese corazón, que se me va la respiración. Amor, es tanto amor, es tanto amor, es tanto amor, que todo el mundo me arrede da. Desaparece con tu calor, amor, es tanto amor. Desaparece con tu calor, amor, es tanto amor, es tanto amor, es tanto amor. No quiero soltarte, quiero amarte hasta la mañana.